Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video Bueno, sorpresivamente como ya muchos, la mayoría lo sabrá Salió una actualización, 7 días, siempre tenemos un update Antes del lanzamiento o la apertura del nuevo paso de temporada Uno, dos o tres días antes, pero nunca lo habíamos tenido una semana antes Probablemente lo quisieron como que asociar también o juntar Con el evento que sale esta noche de Rambo y de John McClane Que eso por supuesto vamos a estar hablando ahorita porque les traigo como lucen los personajes, los lotes y todo eso En este video, dos o tres cositas mejor dicho Al montar este video vamos a estar en directo una vez más en la plataforma morada Abajo en la descripción les dejo el link para seguir viendo todo lo nuevo Sobre todo las nuevas armas que las podemos utilizar, la Holger o la MK2 a nivel de Battle Royale Segundo, me lo pidieron muchísimo, ya regalé dos pasos de temporada en el directo de la mañana Cada vez que el canal crezca mil suscriptores, es decir cuando lleguemos a 163, 164, 165 Hasta llegar hasta 200 mil, voy a regalar un pase de temporada a cada mil Así que vayan a hacer, dejen un likeazo, un comentario, compartan Voy a estar regalando 40 pasos de temporada de aquí hasta 200 mil Yo sé que puede ser que no se sienta muchísimo pero intentaré hacer feliz a la mayor cantidad de personas Bueno entonces para acá luego de esa intro, disculpen que sea tan larga Intentaré hacer todo lo más rápido posible Primero que nada como ya sabemos tenemos una nueva tienda por aquí a través de la ruleta gratuita Cuando digo tienda, bueno simplemente porque todos estos objetos los podemos comprar directamente si así lo queremos O adquirirlos con las monedas o estas estrellas que vamos ganando viendo la publicidad Tenemos entonces una .50 épica con buena animación La verdad es que está bastante bonita Personaje también gratis, categoría azul, explorador 2 Las armas últimamente la verdad es que para ser gratis y para estar acá Las armas han sido muy buenas Nos han dado ASM-10, DRH, AK-117, aquí una ARTI.50 Y de paso los personajes a veces están un poquito mejor que otros pero están bastante aceptables Entonces otras cosas interesantes, algo brutal para los creadores de contenido que lo vamos a estar explotando Vayan al directo luego de este video porque vamos a estar haciendo muchas salas privadas Regalando CP, haciendo esto que están viendo acá Yo las voy a expectar pero los ganadores les voy a dar CP, batalla de tanques, blitz y alcatraz Al fin tenemos todos los principales modos Faltaría el Guerra de 20 vs 20 o el modo frecuentirador Y el resto de las cosas las vamos a ir repasando Simplemente las tengo por aquí en una carpeta Todos los créditos de esto para DOGE, para Data Miners y para Murda Blast Que son la mayoría de los que trajeron toda esta información Algunas son filtraciones y otras son simplemente cositas que salieron a nivel público Recuerden de que la nueva temporada rankeada y el nuevo pase de temporada 4 Sale dentro de 7 días, más o menos alrededor del 27 de mayo Cuando tengo una confirmación de parte de los desarrolladores para ver si se atrasa o se adelanta Subiré un video Lo primero a considerar entonces, ya seguramente están viendo en pantalla El trailer promocional con todos los personajes nuevos y las armas nuevas Para el pase de temporada número 4 Todo va a estar relacionado, como ya sabíamos hace unos días atrás, al Viejo Oeste Segunda vez que tenemos una temporada del Viejo Oeste Que la primera, en la temporada número 6, el año pasado Fue muy bien aceptada, sobre todo la banda sonora Dejó como que anonadado a muchas personas Personajes muy buenos, skins muy buenas Y en este caso como está bien, tenemos 4 personajes espectaculares Las armas están brutales también Tal vez no tan geniales las skins como el pase de temporada actual de Tokio Pero creo que están muy pero muy buenas También tenemos un nuevo baile Una nueva mochila Un nuevo marco Y en el pase de temporada va a estar viniendo la nueva arma Rifle francotirador de cerrojo MK2 Que la pueden encontrar en el Battle Royale para probarla Y también vamos a tener la nueva racha El dron Que en este caso, a diferencia del pasado que lanzaba proyectiles Este tiene una metraladora ligera Siguiendo entre otras cosas, también por supuesto sabemos cuál va a ser O sabíamos de hace unos días atrás Pero ya está confirmado Para la temporada dentro de 7 días Nueva ranqueada Tiene 7 días para terminar de subir al legendario Si no lo han hecho Tenemos a la Seraph Una Seraph de oro Que también en el video que se los coloco promocional Pudimos ver que está sujetando Un pico de hielo De escalar Que yo sepa Nunca hemos tenido posibilidad de sacar un pico de hielo Para escalar O pico de hielo de escalar Como se llame Gratuito Pero este pico debería estar cayendo En las recompensas ranqueadas del multijugador Creo que está bastante genial Muy interesante Y hablando de personajes gratuitos Pues para la próxima temporada Inicio de sesión diario Buenas noticias Otra vez tenemos Llevamos 4 temporadas consecutivas Con personajes realmente de lujo Espectaculares Una versión del Bulldog americano Va a ser el personaje gratis Por iniciar sesión Arrededor de 30 días Durante la temporada número 4 Increíblemente brutal Estoy muy contento realmente Pasamos a otras cositas Porque son un montonazo También cuando estén actualizando el juego Cuando entren Y estén descargando todos los mapas de nuevo Se van a dar cuenta de que está Domo Ya sabemos que Domo va a estar presente Como el principal mapa de multijugador Para la temporada número 4 Pero también tenemos un mapa nuevo Que se los coloco en pantalla Que no sabemos cuando va a estar saliendo Si para la temporada 4 Después de Domo Quedará relegado para la temporada número 5 Probablemente sea para la 5 Pero de igual manera ya está disponible O ya está mejor dicho Disculpen Dentro de la programación del juego Otra cosita también Les va a estar colocando Algo que no ha salido Que se filtró Vemos más o menos Todo el tema de los eventos Y todo esto Por lo menos podemos ver Otro personaje gratuito Que va a caer en el centro Velázquez Por parte de desafío La Holger También se ve del lado izquierdo En la parte de los eventos No sabemos si la vamos a estar Desbloqueando como siempre A través de un desafío O un evento También recuerden que Tanto la MK2 Como la Holger Incluso la PP19 Que no está disponible En el Battle Royale En la temporada número 3 Ahora sí puede entrar al juego Y la va a encontrar en el piso En el Battle Royale Seguimos con las filtraciones Porque son demasiadas Esta vez les va a estar colocando Ya tenemos la posibilidad En el multijugador De elegir Que mapa queremos jugar O que mapa Bueno O puede ser el mismo mapa Pero con dos modos diferentes De juego Antes arrancaba una partida Seleccionar Votar Como en todos los títulos De Call of Duty También tenemos En el Battle Royale Ya no van a estar Los zombies Ahora fueron reemplazados Por los perros De ataque por supuesto Dos de ellos Van a estar apareciendo Cuando no tengamos La habilidad mejorada Al mejorarla Va a aparecer un tercero También tenemos bloqueado Por ahora Por fin el sensor Sensor de proximidad Ya sabemos Simplemente lo podemos desplegar Y si hay personas Muy cerquitas de nosotros Van a aparecer allí Esto va a estar bastante genial Probablemente la mayoría De los jugadores Lo van a estar utilizando Por lo menos aprecio Para ver de que va todo También les va a estar Colocando rápidamente Se filtró ya al 100% Lo que son los lotes De Rambo y John McLean Esto va a estar saliendo Por supuesto Esta noche Cuando vean este video Probablemente ya esté dentro del juego Pero si ven este video En la tarde Para que tengan una idea La única duda que nos quedan Es cuánto va a costar Pero por lo menos Los lotes Lucen bastante aceptables Todo el contenido es épico Hay bastantes armas interesantes AK-47 Y el MG del lado de Rambo Un par de SMG del lado de John McLean Más otras cositas por allí Incluido un marco con animación Voy super rápido Porque no creo que el video sea Muy largo Y se vayan super contentos Y me dejen un likeazo Todas las ruletas Se han filtrado hasta ahora Cinco ruletas Cuatro de ellas Vendrían siendo las típicas Con personaje épico Y arma legendaria Se las voy a estar colocando en pantalla Personaje nuevo también Vamos a tener Otra ruleta mítica Toca ruleta mítica Para la temporada número 4 En este caso Una versión de la Holger Que debería estar saliendo Dos semanas después Del inicio De la temporada número 4 Imagino que va a estar llegando A través de desafíos Recuerden que el arma nueva Que va a estar en pase de temporada Es la MK2 También le voy a estar colocando Algo que se había filtrado Más o menos un mes atrás El Ghost legendario Es una realidad Les voy a colocar un pequeño video Para que vean Para confirmar Que va a estar Este no es el skin de Ghost Recuerden que cuando se filtró El Maze legendario También se veía muy básico Y luego pudimos ver Como era su skin Aquí simplemente es para confirmar Que va a venir Probablemente para la temporada Número 5 Es lo más seguro Para 4 no Lo que llama la atención también Es que tenemos Un pastor alemán Que lo podemos tener Como seleccionado Como si fuese A cambiar algo Dentro del juego La teoría más básica Diría que El multijugador Para la temporada número 5 Vamos a tener una racha de muerte Que despliega un perro Probablemente si tenemos Al Ghost legendario Despliegue en vez del perro tradicional Que todos hemos visto Despliegue un pastor alemán O si no También se puede llevar a cabo A nivel de Battle Royale Que el operador En vez de despliegar Los 3 perros tradicionales Despliegue Pastores alemanes Siguiendo con todas las filtraciones También les voy a colocar Un par de imágenes Una de ellas Del nuevo lobby Que vamos a estar teniendo En 7 días sale todo esto También otra imagen Del fondo Que aparentemente va a tener Cuando estemos en el pase de temporada Con las recompensas En el fondo del pase de temporada Va a tener esta imagen Que están viendo en pantalla También les voy a estar colocando Una imagen Donde debemos Según en las armas De la próxima temporada Sobre todo Si no me equivoco La de la parte de abajo Vendría siendo la MK2 legendaria Espero no equivocarme Si es así Pido disculpas Y también voy a aprovechar Muchas gracias a Chiroto A Alejandro A Dianita Y a Damián Makarov Que me estuvieron mandando Mucha información Le voy a estar colocando Algo que aparece Cuando entra en el juego Pero simplemente En caso de que no lo hayan visto Estas son todas las armas Que fueron ahora O que podemos encontrar En el piso O los cambios En cuanto a las armas Que podemos encontrar En el Battle Royale En las partidas Que en la temporada número 3 No habían cambiado nada Y ahora en la temporada Número 4 Tenemos un montonazo De cosas nuevas También por ahí Se filtró Lo que va a ser La primera skin Legendaria De tabla de snowboard Creo que también Es la primera skin Legendaria Para un vehículo Porque bueno La tabla de snowboard Está metida en la categoría De los vehículos Si no me equivoco Vendría siendo la primera Skin legendaria Incluso de tabla de vehículos Habría que ver Si por ser legendaria Tendrá algo extra No sé Dejará alguna Lucecita O que se yo Tendrá algún tipo De animación interesante O cuando nos estemos Desplazando Dejará una estela Atrás En el camino Que puede ser Las cosas que se me ocurren Porque tiene categoría Legendaria Pero capaz simplemente Sea una skin Básica y ya De todas maneras Luce muy genial En las fotografías Filtradas Gracias a Dogebin Me dirán entonces En la parte de abajo De los comentarios Que opinan de ello Y bueno Eso vendría siendo todo Mostré todo Lo más rápido posible Porque les tenía Prometido un video Sin hacerles perder Demasiado su tiempo De alrededor de 10 minutos O menos Espero de verdad Que toda esta información Sea de su agrado Tuvimos un directo En la mañana Muchas gracias 3 horas de directo Ahora este es el resumen Y nos vemos Ahorita en la plataforma Morales Si lo desean O si no en la noche En otro directo Por aquí mismo En Youtube Mira esa por el cariño Mira esa por el apoyo Recuerden Cada mil Suscriptores Cada vez que ustedes Vean que el canal Aumenta Mil suscriptores 63, 64, 65 Vamos a estar Vamos a estar dando Un paso de temporada A través de los comentarios Y lo vamos a estar Entregando al final De los videos Uno o dos videos Después Hay un paso de temporada Que todavía debo Del video Que subí el lunes O el martes Ese lo voy a estar Entregando mañana En el video de mañana Al final Cuidzo un montonazo Y nos vemos en la próxima Chao chao Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil